¿Cómo poner un microondas directo? Aquí podemos ver siempre este Este se lo vamos a quitar Y simplemente hay que unir este con este Hay que unirlo, simplemente se unen Y eso es todo, ya quedaría directo en caso de que la tarjeta no le sirve, que no te agarra los botones Si un microondas no te agarra los botones Simplemente acuérdense, este, el que está más arriba Y porque este nada más trae uno Pero hay unos que traen dos, hay unos que traen uno más por allá Entonces siempre que esté más hacia la salida y esté más arriba Entonces es este Se desconecta, simplemente se jala Y unimos este con este Ya sea con un cablecito o lo cortamos, quitamos todo esto O empatamos los dos cables todos juntos Y eso sería todo Ya estaría trabajando directo el microondas Sin tanto cablerío ni nada por el estilo En caso de que ya hayas hecho la prueba de que nos sirva el fusible Y le pusimos aproximadamente 20 amperes aquí Para que, ver si no funcionaba Pero como no funciona, entonces hay que ponerlo directo Hay que empatar este con este Y ya quedaría directo ¡Gracias! ¡Gracias!